¡Aplausos! 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 Brindo contigo Caiga quien caiga brindo sobre la luz de una vela Toda la noche brindo y que la mañana venga No es un momento triste ya que brindo por amigos Brindo por el futuro con la noche del testigo Brindo por el futuro con la noche del testigo Si alguna vez no brindo siquiera por tonterías Brindaré con silencio por la fortuna perdida Brindaré muy en serio por una vez en la vida Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA Desde un rincón del mundo Brindo contigo Brindo contigo ¡Salud! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!